una cosa eh ustedes saben que la visita del maestro siempre es es intensa ¿No? Y por supuesto abarca mucho, abarca mucho, pero lo cierto es que todavía estamos celebrando el cumpleaños de Amelia. El pasado viernes iniciamos aquí en cabina. Eh se le hizo un un encuentro muy bonito a Amelia. Los amigos Tommy de. Cumple Express. Cumple Express. Que ellos están siempre con cualquier. Tu cumpleaños ellos te lo van a celebrar. Bueno pues. A todos. Los amigos de Cumple Express se se portaron a la altura y de hecho eh Amelia fue la primera sorprendida. Sí. En este bonito montaje. Sí. Que de verdad que ellos de Cumple Express muy gentilmente. Yo tuve que venir para acá a la una de la tarde por Amelia. Quedó bello. Quedó bello. Mira y yo vi un yo vi el yo vi el 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 trabajo tras cámaras que se estaban realizando que Tommy lo grabó. Lo vio en tu cuenta Tommy. Sí. Y de verdad que Tommy le puso un bastante empeño. Claro. Para que quedara así. Tomy es muy puntual. Si en el mío ella no está lo mismo. Entonces yo no nunca lo hago más nada. Yo sabes tú sabes. Ya la dejo la foto en pantalla. Pero lo cierto es que el cumpleaños de Amelia fue muy intenso. Fue muy bonito Amelia. Eh nos sentimos ahí. Eh muy agradecido de que de que aparte de ser compañero pues tú no toma en cuenta como ya como a nivel de afecto y de amistad la pasamos muy bien. El cumpleaños generado. Un cumpleaños de Amelia no puede pasar desapercibido. Es increíble. Es un cumpleaños generado. Tú le pones también. Lo que pasa es que vamos a hablar claro que tú también le pones para que el cumpleaños genere ¿No? Tú también le pones. Robert. Ajá. Cuando yo me iba. Ajá. Tú te fuiste temprano. Más o menos ¿Qué hora? No yo me fui como. Como las seis y algo. No veinte minutos antes de usted de irse yo creo. Ajá. Nosotros no nos fuimos tan tan temprano. Yo me fui y lo estaban todos todavía ahí. Ah yo te quedé a ti. No de amor. Sí. Claro que no bonita. No ah yo me quedé. Claro. Ok. Le digo eh Amelia. Yo fui callado. Ven. Yo lo supe. Come tu pedazo de. Sí vete vete. De bizcocha. No. Le dije yo te vuelo aquí mismo. Siéntate. Y le quité la cosa. Si tú estabas como en actitud. Si de volar. Dime. Ah sí. Ok. Sí. Ella se. De volar la pensada. Como dice Sandra. Gracias. Se comió el poquito de bizcocho y todo bien. Veo como que está un poquito tranquila. Otra vez. Fu. Fu. Y yo Amelia yo me voy. Yo no voy a poder compartir con ustedes para el otro lugar. Vete para tu casa. Si no te vas. No te voy a hablar. Ajá. Yo diría así mismo. Ay muchacho eso fue vete. Sí. Bueno ciertamente yo que estuve ahí hasta el final eh no fue culpa de ella el el otro lugar una de las invitadas que estaban ahí propuso un lugar y arrancamos para allá. Una cosa eh primero recibiste muchos regalos. Ay sí. Como era de esperar ¿no? Claro que sí. Me hicieron mucho porque. Presente muy bonito. Sandra mi amor se la botó. Hay que decir que que aparte de los. Hay muchas veces quizás hay presente que no son tan costosos pero son muy significativos. Sí. El que más bulla hizo fue lo de tu guagua. Eso ha generado mucho sonido. Que se la quitaron por cierto. Pero ¿por qué? Ha generado mucho sonido tu guagua. Que no es una guagua del otro mundo. Tú tenías una guagua de esa. Es el mismo color. Eduardo ¿qué varía en esa guagua? Claro varía por dentro total. Bueno varía todo por dentro. La caja es un poquito más pequeña. Más moderna. Bueno morir. Varía todo. I'm sorry baby. Todo varía. ¿Qué ha cambiado? En todo. Sí sí varía todo. Pero puede escuchar que lo que quiero decir. Que al final de la jornada no era que ella estaba a pie. Ah no. Que ella que lo que no. Ella estaba casi a pie mi amor. Sí ella la cambió por la misma marca y el mismo color. O sea que. Ella no. Veo que se han querido volver locos. Claro. Se ha inventado. ¿Qué se ha inventado Tommy? O que que por ella pasarle humo de boca a boca al lado al otro. El novio de ella se quilló y le quitó la guagua. Y a Amelia en la calle cuando estuvo acuariando. Dime. Como loco. No piensan las cosas. Hubo una página de esa paginita de chisme. No la menciones. No claro que no. Muy bien. Eh que subió una imagen de una de una guagua de la de Amelia pero en los Estados Unidos diciendo que habían ido a buscar la guagua en la mañana. Terrible. Terrible. La guagua que Amelia tenía antes era una Giglaredo 2011 sencilla. Esta es una Giglaredo 2018 la full. Techo panorámico. Ahora solo que a mí me gusta cuando esas páginas hacen eso entonces dale así de frente con la verdad. Y tumbarle todo todo el show. Como hice yo ayer. Exacto. Y como también hice yo. Ok. Entonces dentro de los invitados estuvo Mariachi Buda. Llegó con hambre. Otra intensa. Sandra. Diablo sí. Tommy está en un live. Y Sandra dice. Sandra me dice a mí. A mí a mí. Robert. Mariachi no comió en su casa. Tú salió en el live. Claro. Ella sabía. No. Pero Mariachi también sabía. No. Ella no sabía que estaba en el live. Bueno. Lo cierto es pero Sandra lo hizo en pura chercha. Claro. Oye que llegó con hambre. Y Mariachi no le dio mente a eso y siguió comiendo más. Después se va al plato mío y comió más. Y cuando él se va para el lado. Porque él no le baja. Yo creo que él se va y digo yo. Ah pues tú vienes a comer fue. Y te vas. Y que no. Mariachi comió y bebió mucho. Bastante. ¿Eh? El doctor Ignacio. Estaba borracho que ya. Pero esa es la idea. Comer y beber. Entonces. Estamos analizando aquí lo que pasó y lo que no pasó. Niquel año de Amelia. Porque por ejemplo dentro de lo que no pasó fue que Mariachi y Amelia se besaron. Eso no pasó. Eso no pasó. Y estaba ahí. Exacto. Y dentro de lo que no pasó que te quitaron la guagua. Parece que es el deseo de mucha gente. De verte a pie. Pero es increíble que no duro bien un día con mi vehículo y ya están rezando para que me lo quiten. Te hablo por unas energías. Pero. Una envidia loco. Pero. ¿Y qué? ¿Por qué estas energías? Estas mofias. Que no fue una merced. ¿Tú te imaginas que estuviese? No. Ah no. Te mandan a matar. Mira. Yo subí una foto. Me dañaron la foto con los comentarios. Le quitaron la guagua media. Y tú tenías que estar ahí. A mí también. Y yo. Dios mío. Y yo borrando comentarios. Estúpido. Estúpido. Oye eso. La gente es terrible. Yo creo que el alcohol y los live debe ser algo que no se debe combinar. Gracias. Pero mi amor. ¿Tú estabas ahí? Y le dijo MMG a todos nosotros que intentamos quitarle el celular. Claro. Ella boceado. Está bien. Lo que digo es. Yo creo. Por lo menos yo no lo hago. Que el alcohol con un live me ha permitido. Pero por ejemplo a Amelia y a Edward le gustan sus live. Y eso hay que respetarlo. No, no, no. Eso hay que respetarlo. Pero uno cumple con el deber de decir. Yo creo que no. Pero ¿y qué más? Es que ni para ella ni para nadie. Ahora, Tommy que no bebe es un tipo que tiene todo el control. Sí. ¿De qué? Bueno, tiene control. Claro. Pero en el caso de ustedes, vida real, tú Amelia, no por live, ¿no? Edward, aunque bebe, tiene un control. Lo tiene. Yo no hice el día de mi cumpleaños. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices, Betty? No, pero yo no quería dar golpe a nosotros, chacha. Claro. Hubo un momento que tú juraste que el celular estaba ahí y los celulares estaban para allá. Sí. Hasta que llegaron y dijiste, pues ya discúlpenme. Sí. No, y ella dijo, che, estaban ahí. No, mira. Yo nada más la miraba así a ella. Tú puedes decirme, no hagas live, pero no me cortes en el celular. Porque tú te lo llevaste ya y yo nada más la miraba así. Yo lo compro bolales arriba. Ah, porque andan gol, pero... Y quitar la peluca. Fue un momento, fue un momento muy bonito. ¿Tú te imaginas que tú cumplieras tres veces al año, cuatro, en un mismo año? El país no aguanta eso. El país no está preparado para eso. Y es increíble. Todos los cumpleaños míos, pasa algo, que sea un escándalo. Mi amor, ahora hubo un señor que ya al final, ¿vamos a recogimos? No, ya. Sí. Yo estaba... Hubo una botella que estaba recién de tapar. De una manera que él no bebe. No, a mí lo que me gustó es que cuando yo mandé, cuando yo mandé al grupo, ¿Quién anda con Amelia? Ninguno respondieron y todos estaban con ella. Menos él y yo. Claro que no vimos eso. Ay, yo no... ¿Y quién estaba en grupo? ¿Y qué? ¿No nos salimos todos de ese grupo? Revisa para que tú veas. Ahí está tú y él. Mira, eh... ¿Nos salimos todos de ese grupo? Claro que no. Tengo que darle las gracias a los taxistas que están ahí a donde se hizo el after party de Amelia, que no me atracaron, me llevaron a mi casa, no me cobraron. Y hoy fue que me enteré quién fue que me llevó realmente. ¿Y quién le debió los cuartos? No, 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 el del colmado lo pagó. ¿No te cobró? No, 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 o sea, no me cobró, pero yo dije que fuera el colmado. ¿Te cobró una especie, eh? No sé. ¿Y tú no diste cuenta? No sé lo que sucedió realmente, porque yo no... A mí no me gusta beber champaña realmente. Eso acaba con mi vida. No, qué horrible. Y en honor a la verdad, eso acabó con mi vida desde el sábado a las 10 de la noche a hoy a las 8 de la mañana cuando fue el mismo favorito. Mira, el cumplea de ella, yo me bebí un trago, un traguito, stiquito, que me llevó chen, chen, chen. Yo no tomé alcohol. Y la lengua duró como 8 horas dormida, la lengua mía. Yo no tomé. Yo tomé mucha agua. No, pero la verdad que decir que me la pasé muy bien. Yo me disfruté muchísimo mi cumpleaños. No, estaba muy lindo todo, ¿eh? Todo quedó bello y fino. Sí, muy bonito. Y eso es lo que duele. Cuando llegamos a la hostel party, hubo algo que yo no sé si Edo todavía su mente recuerda algo de eso. No, que me bañé en la piscina. Ay, pero perdón. En colales y una franela. No, no, no. ¿Tú no te diste cuenta? No, no, no. No, claro que sí. No, pues, amor, yo estoy conmigo abierto. Y dije que se pidió pis y picadera y eso. Y yo quería roco huevo, era. No, yo no recuerdo nada de eso. Claro, yo quería roco huevo. Vine a Sofía, ¿eh? Quería roco huevo. ¿Cómo es? Que repite todo. Que vine a Sofía, pero yo quería roco huevo. El próximo año hay que hacer un provoco. Compartimos bastante con Jane, con su amiga, no sé si es dominicana, si es venezolana. Sí, a la amiga. Luego, en el after party ahí. De la amiga del amigo tuyo. Hasta, hasta, oye, se me hace de un coño. Hasta Melvin estaba ahí adentro. Hasta Melvin. Sí. Todo el mundo fue. Bueno, Isidro. Fuimos todos. Pero Melvin fue el que apagó la vela al final. Sí. Como siempre. Es verdad. Oye, déjame decirte algo. Robert. No, Chuclú. Pero que, Sandra, realmente fuimos todos, pues. No estábamos allá. Claro. Así es que, entonces, dentro de las cosas que se han inventado, eso de... No me han quitado el vehículo. Ando en mi vehículo. ¿Qué es eso? ¿Qué otras cosas se inventaron? Que si la comida y la vida fue, que fue por intercambio, tampoco, no. Que tu, que tu novio, tu templo, ese, ese, ese hombre, eh, eh, mariachi. Ay, Dios mío, ¿por qué mariachi? Pero eso quiere mariachi, un templo, una vieja. Exacto. O un viejo. Pero mariachi necesita lo que le llegue a olvidar a él. Exacto. Es que no hay lógica en las páginas. No hay lógica. Porque cuando yo vi a mariachi en ese live, yo quería entrar, me ir a por ese live. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la gente... Yo no me di cuenta de ese live. La gente está mala, la gente está terrible. ¿Tú sabes lo que hicieron? Le hicieron un cátero y le fue al video. Con Jen y la amiga. Para decir, para decir, entonces, que era de santo los que estábamos. Y si yo me lo hubiese besado, yo le digo, sí, me lo besé. Pero son estúpidos porque... Pero, José, ahí está el video. Exacto. Miren el video. Quiero hacer una parte y resaltar la cualidad de Jen como dama. Como que no pierde la postura. No, qué linda es Jen. No estaba bebiendo, estaba como tranquila. Qué linda. Se mantuvo siempre firme, ¿no? De mi parte agradecerle... La amiga sí bebió. De mi parte agradecerle a Jen, que me sumó 1.500 seguidores que son buenos. La tiene como un bombillo la amiga de ella. Ya. Pero de verdad, Amelia, que el país no está preparado para que tú... Tú debes cumplir el año cada 10 años. Sí. Honestamente. Porque de verdad... Oye, yo ya estoy pensando en... Hombre, tú no le vas a... Y te lo he ocupado. Ayer en la mañana, creo que tipo mediodía, tú saliste en tu guagua. Sí. Entonces, como que una de las amigas tuyas va haciendo un live ahí. Ajá. Y le pongo yo ahí... Las inagotables. Ya regresaron a las Américas. Hasta donde lleguen las Américas. Le dieron. Para probar la guagua, amor. Yo tengo ese humo, no la probé. Ya tú sabes abrir el sonrú, el techo panorámico. Espérate, que tienen que ayudarme, porque está abierto y no sé si eres a baño. ¿Ahora te ayudaste? Cuando yo vi la guagua partida, y que eso es ella que está guiando. Pero entonces, lo que está abierto es el panorámico, no el sonrú como tal. Exacto. Ah, no sé si es. El cover, que está abierto. El cover del panorámico. Eso, el cobre, no sé. Muchos autores, no entiendo. Ustedes saben que cuando Mayla estuvo a la otra guagua de esas, un día me dice, dije, no, Jorge, tengo un problemita y qué es lo que te pasa. ¿Qué es lo que te pasa? El aire, el aire. Te iré a aprender de la calefacción de la guagua. La guagua en calefacción llegó ya aquí a la emisora. ¿Qué mando? En calefacción. Ay, hombre. Ay, amor. Y nosotros, y ella salió en la guagua, y yo veo que se apaga la guagua. Y digo, yo ahorita le digo a ella por darle delante. Le digo, padre, qué guagua. Si la gente supiera, ¿cómo es Amelia? No las oviera. Calefacción. Digo yo, mira, eso que está ahí hace, eso es aire acondicionado. Entonces, tú lo prendes, mira, tú lo das ahí, ahí se prende. Entonces, aquí tú le das para el azul, en vez del rojo. Y ya, ay, pues mira, sí, prendió. Es verdad. Ay, prendió. Decirle al compañero de Amelia que cuando íbamos saliendo del primer lugar, María Chi me dijo que me fuera con él. Entonces, vino, tú sabes, los parqueadores hay. Y María Chi le dijo, ese es el tiempo perfecto al tipo. Y a mí me dijo, bajito, pásame 200 ahí para el parqueo, que no tengo menudo. Pero ni entero. Ah, pote de cuadro. Cuatro, siete, dos. Pero la verdad es que... ¿Por qué tú crees que el comodo pagaron lo de él? La verdad es que fue un buen, bonito momento y la pasamos muy bien. El doctor Ignacio Arias, otro inagotable. Las comidas ricas. El doctor es inagotable, el doctor es inagotable. El doctor lo es todo. Doctor, si usted está escuchándolo, usted es inagotable. Con usted no puede nadie. Lo único malo del doctor es que le habla mucho a uno. Y me decían, dicame, pero por Dios, que esto es Sofía, que eso es música, aquí no se escucha. Ya me hay que ponerme un sun y yo aquí vine a bailar. No, y pidió corazón con candado. Ah, sí, sí. No. Sí, claro que sí. Yo pedí una bachata. No, corazón con candado de Raulín. Te cogió con esa. Entonces, el administrador fue y dijo, señor, lo que pasa es que hay unos códigos. Sí. Y Amelia le dijo, violelo. Y Amelia le dijo, viole el código. Corazón con candado y arroz con huevo. Amelia, te no puedes mojar mucho aquí. Yo estoy pagando mi cuarto. Ajá. A mí me importa. Ah, pero vea que, ¿verdad, more? Yo que te seca. Y los baños son muy lindos ahí. Una pregunta. Dijo, cuidado con lo que tú dices. ¿Una pregunta? Ajá. Dije que ella quedó seca. No, yo no, porque mi marido fue que me lo pagó, pero como quiera. Puedo hacer para ti. ¿Cuánto te pusiste de los tuyos? No, nada, more. Nada. De verdad, nada. ¿Hay otra cuenta que quieres solverla? Nada. ¿Hay otra? Sí, la de la Astel Party. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. Ah, bueno. De 5 a 7. Sin filtro, radio y show.